Julio en el 13, un mes se quedará que hablar En Julio vuelve el clásico de los domingos Vuelve Jorge Lanatta, vuelve PPT Julio familiar, llega a la Argentina Lo mejor de la familia con Guido Julio de noche, Marcelo brilla en el bailando Las estrellas las siguen rompiendo La fragilidad de los cuerpos atrapa en cada capítulo Julio es noticia, información Cuatro noticieros, día y noche Julio de tarde, actualizate, espiar, sorprendete y jugar Julio de fin de semana, prendete a toda hora Todos los sábados y domingos Julio de mesaza, una mega mesa Con la inigualable Mirta, un mes impresionante Con absolutamente toda la programación que estabas esperando En Julio, prendete al 13